Con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, la vida y la obra de Rómulo Gallegos se exhiben en la Biblioteca Nacional en una muestra organizada por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, INSIVA. El presidente de la República, los familiares del insigne novelista, la señora Gloria Stolk y altas personalidades asistieron al acto inaugural de esta exposición que recoge los momentos estelares de Rómulo Gallegos como escritor, político, maestro y ciudadano. Gracias por ver el video.